... Yo creo que estamos primero ante un gran acontecimiento. Para San Rafael es un acontecimiento prácticamente nunca antes visto. O sea, que esta muestra no esté en la capital de la provincia, con la calidad y la importancia, obviamente, que tiene Dalí, un hombre que ha hecho gran parte de la historia de las artes visuales del mundo, con una importancia fundamental en el desarrollo de diferentes movimientos, pero fundamentalmente en el movimiento surrealista, que es donde se lo conoce generalmente, pero un hombre que ha transitado por todas las manifestaciones de las artes visuales, indudablemente, que para San Rafael es un acontecimiento único. O sea, a los artistas se los juzga desde el punto de vista de qué ha dejado a la humanidad a través de su creatividad y de su imaginación. Algunos pocos lo conocen a Dalí solamente por el hecho de ser una persona excéntrica, pero eso no es el juicio crítico que hay que hacer sobre Dalí. En el caso de esta muestra en particular, que es la ilustración de la Divina Comedia, no fueron muchos los que ilustraron la Divina Comedia, y entre ellos, por ejemplo, Miguel Ángel. Entonces, si ustedes recorren la muestra y tienen previo un conocimiento a cómo el Dante Alighieri imaginó esta Divina Comedia, entonces van a poder hacer la cadena, digamos, van a poder hacer la relación exactamente entre lo que es la obra del Dante y lo que es la manifestación pictórica, o sea, en este caso de Dalí. Pero indudablemente de que Dalí ha encontrado en la Divina Comedia una forma de manifestación a través de esa gran imaginación que lo acompañaba, entonces indudablemente de que no tiene, o sea, Dalí está más allá del juicio común, digamos, de un artista plástico. Dalí ya ha superado todos los límites.